La Alcaldía Distrital de Tumaco, a través de la Oficina de Recreación y Deportes, dio lugar a la inauguración de los Juegos Intercolegiados 2021, evento que reúne a 22 instituciones educativas, oficiales y privadas de las zonas rural y urbana de nuestro territorio. Es la apertura de estas nuevas modalidades deportivas, teniendo en cuenta que el año anterior se realizó de manera virtual por la pandemia y obviamente no se podían realizar aglomeraciones. Este año tenemos una inscripción importante de las instituciones educativas, de 22 instituciones educativas participando en esos importantes eventos, tanto de la zona urbana como de la zona rural. Ese es un trabajo muy articulado, un trabajo muy significativo y que obviamente en cabeza de nuestra alcaldesa, María Emícena Angulo Guevara, que ha venido apostándole a la educación, al deporte, a la recreación, al sano aprovechamiento de tiempo libre, a la cultura. Tenemos una alcaldesa muy comprometida con estos procesos deportivos y recreativos y culturales y obviamente esta es la demostración que los rectores, los profesores de educación física hayan inscrito un número importante de deportistas en esta plataforma Intercolegiados. Esperamos que todos los chicos se enamoren de estos juegos, que todos los chicos se diviertan con cada una de las modalidades deportivas y podamos sacar a nuestros campeones de cada una de las modalidades. Aspiramos que las próximas semanas estemos realizando los deportes individuales de todos los deportistas que se hayan inscrito en estas importantes cestas deportivas. Toda la semana habrá programación a partir de las 8 de la mañana, los diferentes escenarios deportivos como el estadio, el fútbol, el fútbol de salón, el coliseo del pueblo, el fútbol sala, el coliseo de Panamá y la Florida como un escenario alterno. Entonces, todos invitados a la comunidad, la invitamos para que asista a estas justas que por pandemia no pudimos tener el año pasado. Así que invitamos a todos a que vengan y podamos vivir la fiesta del deporte. Me siento muy contento de jugar y representar el colegio mío y también esta inauguración, también me siento contento de que cada cinco veces. Estamos en la inauguración de los Juegos Intercolegiados y ya estamos aquí con mi equipo preparándonos para el siguiente partido que vamos a tener, entonces yo creo que nos vaya muy bien. Asimismo, el equipo de Enamórate de la actividad física, Muévete mi Tumaco, brindó a los estudiantes una rumba aeróbica para su calentamiento. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital